Ustedes a participar de esta gran campaña de salud. Esta gran campaña de salud se ofrece medicina generada, se ofrece pediatría, odontología, se ofrecen medicamentos. Estamos ofreciendo principalmente vitaminas y medicamentos en forma gratuita, en forma gratuita para todos los amigos, vecinos, simpatizantes y militantes que se acerquen a esta gran campaña de salud. Hay una pobreza y la pobreza en general para los trabajadores de la salud de las regiones andinas, amazónicas, rurales y verdaderos marginales. Las leyes de la ciudad, es necesario que participemos, que participemos todos. Por eso es mi vecino, también estoy de acuerdo con las medidas y medidas, las acciones inmediatas que se hacen en la prensa de la venda. Las leyes de la ciudad, es necesario que participemos, que participemos en la prensa de la salud. Y es necesario que participemos, que participemos en la prensa de la salud. Las leyes de la ciudad, es necesario que participemos, que participemos en la prensa de la salud. Las leyes de la ciudad, es necesario que participemos en la prensa de la salud. La prensa, va a estar atrás. ¡Oyenta, presidente! ¡Oyenta, presidente! ¡Oyenta, presidente! Si no tiene agua, en la zona que no existe extrema pobreza, debemos enfrentar el climatológico más frecuente en esta zona, como en Sané, Villarreal, que es una zona que necesita el apoyo, cuando seamos gobierno, el apoyo total a esta comunidad que nos necesita más que cualquier otra zona de Churrío. Por eso estamos en una atención integral. Además queremos hacer un trabajo para luego atacar la medicación y la curación y desalegas. ¡No se salen! 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 Los médicos especialistas de Guadalajara pasan por aquí a probar más. ¿Estás en serio? ¡No se salen! ¡No se salen! Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar apoyándose. Urgente, 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 olanta, presidente. ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Argente! ¡Alganta, presidente! ¡Urgente! ¡Urgente! ¡Arganta, presidente! ¿Dónde? ¿Viene cada uno con su vianda? Sí, sí. Viene para recoger, ahí está. Viene para recoger, porque los niños... ¿Tienes una muestra para mostrar bien? ¡Chamfainita! Te enseña, te enseña. ¡Chamfainita! ¿Tienes una cucharita para probar? ¿Cómo se llegó usted? Estamos ante un conjunto menor popular, ¿no? ¿Cuánto les están dando? ¿Cuánto les están dando? Cuéntate a las cámaras, comandante. A las cámaras, por favor. ¡Pruebe, comandante, pruebe! ¡Pruebe la razón, comandante! ¡Para acá, para acá! ¡Cloc, cloc, cloc! ¿Qué tal, comandante? Quema, quema. Voy a hacer la de Gastón, ¿no? ¡Ah, bueno! Voy a hacer la de Gastón. Comandante estaba escuchando todos los pedidos de este comedor popular. ¡Está, está, no se vayan a friar! ¿Qué es lo que le han explicado? Bueno, básicamente acá es un tema de... de sobrevivencia, porque... están preparando aproximadamente 150 raciones de comida fundamental para niños. Porque ese es el problema. hay muchas criaturitas cuyos padres y madres tienen que trabajar y tienen que dejarlas acá. Entonces, muchas veces se encargan al comedor popular para que le den su desayuno, su hermoso, porque... la gente no se puede dar el lujo de no trabajar y tienen que probablemente estar de recicladores, cachineros, cobradores, construcción civil, todo. Y entonces acá tiene que ver el comedor popular también hace prácticamente guardería. Por eso es importante el programa CUNAMAS. Porque el programa CUNAMAS va a resolver el problema de las criaturas de 0 a 3 años cuyas madres tienen que salir a trabajar. Entonces, ahí en este programa CUNAMAS van a tener la alimentación balanceada, van a tener la leche, los pañales, en general, el tratamiento pediátrico, la estimulación temprana, para que los padres, los madres puedan salir a trabajar tranquilos sabiendo que sus criaturas están en buenas manos con personal femenino, profesional en tratamiento de niños, cuidado de niños, y no que estén encerrados en una casa donde muchas veces hasta pueden abusarse de ellos. Eso tenemos que resolver. Y CUNAMAS tiene que aplicarse justamente en los distritos más pobres del país. Estas zonas son de extrema pobreza, donde no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen electricidad, no tienen seguridad. Pero la gente tiene que salir a trabajar. Aquí se enferman, o con enfermedades estomacales por la falta de sistema de saneamiento básico, o por las enfermedades de la humedad por irse al calmar, y están en estas condiciones tan precarias. Y son enfermedades respiratorias. La posta médica está abajo todavía en la avenida principal. La comisaría para darte seguridad también, la avenida principal. Acá te puede pasar cualquier cosa, y hasta que la policía se entere y sube estas escaleras, ustedes han subido, han visto cómo se sube, y si están un poquito falto de físico, ya no suben. A veces no suben. A veces están pidiendo ascensor. Están pidiendo ascensor. ¿Puedo subir cuando me pongan ascensor? La gente tiene que cargar a su criatura para llevar a la posta médica. Tienen que comprar sus medicinas, de ahí tienen que subir nuevamente con su criatura. Eso, pues, es una falta de respeto al ciudadano. Es increíble decir que el Perú avanza cuando tenemos este tratamiento a nuestros ciudadanos. Es un tema también ya moral, un tema de sensibilidad. Es un tema que no puede escaparse la clase política a opinar sobre estos temas. Esto tenemos que resolverlo. Por eso hablamos de Pensión 65, de un sistema de atención móvil de urgencia. Hablamos del programa CUNAMAS que va a resolver justamente estos problemas. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que darle sus títulos de propiedad también a todos los pobladores que no tienen títulos. Ya no tienen títulos. Y viven en la precariedad. Entonces, que se decida, pues, si no le dan títulos es porque los van a sacar. Nosotros creemos que no se les puede sacar. Y si no se les puede sacar, hay que darle sus títulos. Hay que formalizarlos de una vez. Porque esa situación es ambigua. Y da precariedad, inseguridad a la gente que vive acá. dice que no hay tanto que en este país que no hay que hacer. he de hacer esto. He de hacer esto. He de hacer esto. Se ven acá los cerros, donde muchas veces las autoridades no suben porque les da frontera, se paren cerro y dejan abandonada a la gente que está viviendo en la cima del cerro, porque no hay agua, no hay desagüe, no hay electricidad, no hay seguridad, hay enfermedades de carácter respiratorio, estomacales, y que tienen la costa médica, en la comisaría la tienen, en la avenida principal. Hagan un ejercicio de imaginación, los que están aquí, para que piensen cómo hacen. La mamá de casa es una familia que tiene que bajar desde la punta del cerro hasta una posta médica, cargando su geriatura de cuatro años. ¿Y cómo hace después para subir en la noche sin la exclusividad y sin alumbrado? Pongan el ejercicio mental, que cuando llega a la posta médica, las medicinas no son rachis, tienen que pagarlas, tienen que ir a las farmacias y recortarlas. Hay que ponernos en el caso de otras familias para entender que si el Perú avanza, como dicen las clases políticas tradicionales, también tiene que avanzar el Perú por aquí. No pueden haber dos o tres Perús, hay un solo Perú indivisible, soldado, y donde los 30 millones de perones, 8 millones están desbolsando a la pobreza, a la extrema pobreza. Eso es inmoral, eso es inaceptable, más aún, cuando en el Perú hay mucha plata, cuando en el Perú hay mucha riqueza, cuando en el Perú tenemos oro, plata, gas, oro, petróleo, tenemos grandes fortalezas económicas. Es el momento hoy día, no mañana, es el momento hoy día de ponernos de pie y comenzar a iniciar la gran transformación. Va a permitir que el miedo vence la esperanza, va a permitir que la guerra se sume en nuestros corazones. Aquí, aquí, también es parte del Perú. No podemos decir que esta parte más esperamos que chorree algo, de lo que a muchos les sobra pero no quieren compartir. Necesitamos que el crecimiento económico sea para todos, no sea para una minoría. Ese es el mensaje que le damos los nacionalistas, un mensaje de inclusión social, un mensaje de igualdad, un mensaje de equidad. Y para esto necesitamos nosotros poner acá salud, educación, seguridad en la punta del cerro, no solamente a Bajito, donde es fácil llegar. El Estado tiene que llegar a las zonas más difíciles del país. ¡A la base de la curva! A 300.000 familias peruanas que hoy día están sembrando... Pero no basta esto para combatir y derrotar el narcotráfico. Necesitamos nosotros combatir la corrupción porque hoy día hay un tráfico de insumos químicos que están ingresando a las zonas de producción de cocaína. Y hay una serie, un conjunto de controles de carácter policial que de alguna manera están siendo burlados. Por eso necesitamos aumentar el sueldo a la Policía Nacional del Perú para darle más fortaleza y necesitamos erradicar la corrupción que pueda haber en determinados niveles de toma de decisiones dentro del Ministerio del Interior que no combaten con la firmeza que requiere la realidad a los insumos químicos. En tercer lugar, tenemos que combatir el lavado de activos que se está dando a nivel nacional. En cuarto lugar, necesitamos ejercer mayor control sobre nuestros cuerpos porque por allí está saliendo la mayor cantidad de cocaína a nivel nacional. Por último, necesitamos también trabajar en cooperación con los servicios de inteligencia policial de otros países que tienen el problema ya del narcotráfico, como es México, Colombia. Porque hoy día estamos viendo niveles de violencia que hace 5 o 10 años no había en el Perú, que es el sicariato, donde están viniendo, están pasando por migraciones, integrantes de diferentes carteles de narcotráfico internacional, a agarrarse a balazos, como se dice en criollo, en el parque donde paseamos con nuestras familias, en las calles por donde vamos un día domingo, en los restaurantes o sitios de negocio donde uno puede ir, ya no se respeta nada. No podemos permitir esto. Y no podemos, por lo tanto, transigir con gobiernos que estuvieron ligados con el narcotráfico, con gobiernos que estuvieron ligados con capos del narcotráfico, como fue en la década de los 90, donde se extorsionaba, donde había acusaciones de extorsiones entre narcotraficantes y miembros prominentes del gobierno. Eso nunca más debe volver al país, porque si no estaríamos en peligro de convertirnos en un narcoestado. Nosotros no transigimos con el narcotráfico. No vamos a permitir ningún tipo de tolerancia a los narcotraficantes. Si hay algún tipo de denuncia, nosotros inmediatamente la tomamos de hecho, inmediatamente separamos y que haya que separar. Pero creo que el deslinde con el narcotráfico no es tanto por el lado de Gana Perú, porque nosotros hemos siempre deslindado de otras tiendas políticas que tienen que hacer un deslinde claro contra el narcotráfico.